Ya yo me enteré que se dejó de su novio Por eso está revela y el loco de manicomio Vos me enteré y si el pana fantamea Juro te lo voy a estrellar pa' que me coja más odio Ya yo me enteré que se dejó de su novio Por eso está revela y el loco de manicomio Vos me enteré y si subimos la foto juntos en el historial Ay, nos va a coger más odio Bájate de los tacos y ponte la retro Contigo pesco, me gusta que combine con mi flow del ghetto Sí, contigo baby, siempre aprieto Allá abajo está un concelata sin boleto Con treinta pa' adentro es que vamos El pain en la cuarenta es la ferragamo Frío desde las comunas hasta el poblado Aquel que invente de una se los damos Y sin perce, si le duele que le duela Pa'l carajo lo que él piense Porque ahora tú eres ajena Ya yo me enteré que se dejó de su novio Por eso está revela y el loco de manicomio Vos me enteré y si el pana fantamea Juro te lo voy a estrellar pa' que me coja más odio Mami, que se entere aunque no quiera Que te acelero como un panamera Ando con el combo y no consideran Pues que le baje si no formo el sal pa' afuera Mirándolo me perrea pa' que él vea Que la bichotielo y de taco a cartera Él lo que desvergüenza ajena Y me reto a que la historia yo subiera sin perce Si le duele que le duela Pa'l carajo lo que él piense Porque ahora tú eres ajena Ya yo me enteré que se dejó de su novio Por eso está revela y el loco de manicomio Vos me enteré y si el pana fantamea Juro te lo voy a estrellar Pa' que me coja más odio Jajaja Yeah, yeah Yo soy Akes Dual Entertainment, mami Jajaja 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 Jalarla por el pelo para hacerlo bien grosero Fumando pa' to' el agua y cenicero Ella llega a la disco y todo se paraliza Hacen fila para verla como Mona Lisa La situación a veces hasta me da risa Ella le pichea, le dice que está deprisa Y vamos al dispensario, el que echamos trippy Se dejó del novio porque le salió chippy Dobla rodilla, tú no tienes artritis Tenemos los ojos red como trippy Y que me bailen como los San Andy